Hola, hoy os vengo a hablar de una novela y su adaptación al cine. Como os comenté en el vídeo de qué estoy leyendo, os dije que estaba leyendo mi primera novela de Stephen King que es Misery, la primera que yo leo es Misery, no la primera de Stephen King. Ya la terminé, me ha gustado muchísimo, I love Stephen King. Entonces, después de leerme la novela, me vi la adaptación que hicieron. La novela se publicó en 1987 y la adaptación al cine es de 1990. Bueno, supongo que muchos ya conocéis la historia, pero la voy a resumir así un poco. Tenemos a nuestro protagonista Paul Sheldon, que es un escritor muy famoso de novelas románticas. Él está un poco hartito ya de esa temática y decide escribir un libro con otra temática. Decide acabar con Misery, que es el nombre de la protagonista de sus novelas románticas. Decide acabar con Misery y escribir otra novela completamente diferente. Cuando ha acabado de escribir esa novela y se dirige con el manuscrito a donde vive su agente, a encontrarse con su agente y darle la novela. Hay una nevada de nieve muy grande, tiene un accidente de coche. Casualmente está ahí su fan número uno, que es Annie Wilkes, y le salva de ese accidente, se lo lleva para casa. Ella es enfermera, entonces pues le cuida allí en su casa. Él se ha roto las dos piernitas. Y lo que sucede después, pues bueno, ya te lo puedes imaginar. Bueno, ¿cómo surgió Misery? Pues resulta que Stephen King, antes de escribir esta novela, había escrito otra, de fantasía, Los ojos del dragón. Entonces había cambiado completamente su registro. Hasta ahora lo que había escrito era terror puro. Entonces cambió de género en esta novela. Y sus fans lo llevaron fatal. Fatal, fatal. Le criticaron un montón. Y él aparte, en ese momento, tenía bastantes problemas de adicción al alcohol y a las pastillas. Y todo este cóctel hizo que surgiera Misery. Él cuenta que el personaje de Annie Wilkes es como la reencarnación de la droga. Lo que la droga le hacía sentir a él. La novela tiene momentos bastante terroríficos. Está escrita en primera persona por el escritor, por el protagonista Paul Sheldon. Y todo lo que sabemos es siempre desde su punto de vista. Hay una evolución brutal en ese personaje. Y también en el personaje de Annie de cómo la conoce él al principio. Y cómo acaba conociéndola y acaba viendo cómo es realmente todos los problemas mentales que tiene este personaje. Y cómo él básicamente acaba fatal. Bueno, es que en una situación así, o sea, ella le secuestra durante meses. Y él acaba poniéndose casi en su lugar, en el lugar de ella. Acaba convirtiéndose en alguien como ella para poder salir de allí. Supervivencia. Pero a la vez, este sentimiento de supervivencia hace que acabe convirtiéndose en mejor escritor. ¿Era un mensaje que Stephen King se intentaba decir a sí mismo? Vale, como ya os digo, después vi la adaptación que se hizo en 1990. Creo que es una adaptación increíble de la novela. Magnífica. Sí que es verdad que es un poco más light que la novela. En la novela hay escenas mucho más fuertes. Pero bueno, supongo que por... Cosas de Hollywood. Está dirigida por Rob Reiner. Que recordemos que es el director de Cuenta conmigo. Que es otra adaptación de una novela de Stephen King. Es el director de La princesa prometida. Es el director de Cuando Harry encontró a Sally. O el de Algo para recordar. Tiene ahí como una variedad de géneros. Y... Está pensando, digo, pues este director me gusta mucho a mí. Está muy bien. La película la protagonizaron Kathy Bates. Que se ganó el Oscar a Mejor Actriz. Y fue la primera actriz en ganar un Oscar en una película de terror. Al tanto. De hecho, Misery es la única película adaptada de una novela de Stephen King que ha ganado un Oscar en todos los años de la historia. Y es por la interpretación de Kathy Bates. Y después el protagonista es James Caan. Vale. El guión de la novela estuvo a cargo de William Goldman. Que, para quien no lo sepa, William Goldman es el escritor de La princesa prometida. Y de muchas más novelas estupendas que no he podido leer porque no las encuentro. El papel de Paul Seddon se lo pidieron a Jack Nicholson y muchos otros actores que en ese momento eran de primera línea. Pero todos lo rechazaron supuestamente porque decían como que el personaje de Annie Wilkes sobresalía sobre el personaje del escritor. Cosa que es 100%, ¿verdad? O sea, Kathy Bates se come la pantalla a todos los niveles. Se cuenta que Stephen King con el cabreo que se llevó por la adaptación de Resplandor no quería ceder los derechos para una nueva adaptación. Pero cuando se enteró que iba a ser Rob Reiner, que ya había adaptado, cuenta conmigo el director de la peli. Entonces dijo que sí. Yo, cuando he visto la película, lo que más ganas tenía de ver eran las escenas. Soy un poco sádica, lo sé. Pero las escenas más fuertes de la novela, lo voy a decir ya porque si estáis viendo este vídeo, pues oye, pues algo habéis visto de mi serie. Hay dos escenas en la película. Una sucede con un hacha y otra sucede con un cortacésped. Pues ninguna de las dos, bueno, la del cortacésped no aparece y la del hacha la cambian por un martillo. La vuelven un poco más light, aunque igual de efectiva al final. O sea, es igual de efectiva y tal. El caso es que yo pensaba, joe, ¿por qué han eliminado estas dos escenas? Como que le dan el punto más de, sobre todo para ver nosotros como es el personaje de Annie Wilkes, de la maldad que puede llegar a hacer. Entonces, he leído que William Goldman en el guión original, en el primer borrador del guión, había incluido esas dos escenas. Pero por cuestiones visuales, problemas con la producción y demás, pues decidió eliminarlas para que la película en sí no tuviese escenas tan fuertes. Aún así, una de las escenas finales, ya al final así el auge, la verdad es que está bastante bien conseguida. Y me ha gustado más la escena en la película que en el libro. Como que en la película, pues no sé, lo he visto más, lo he sentido más, me ha dado más cosica. Perdón, la escena del césped fue porque los productores pensaron que iba a ser una escena la que causase más gracia que terror. ¿Por qué? Porque ya sabemos que hay escenas, que a veces pasa, que tú estás viendo una película de terror en el cine y hay gente que en una escena fuerte se ríe. Es como un escudo de supervivencia a eso que estás viendo tan fuerte. O sea, como que las personas tendemos a expresar nuestro terror con risa. Es como el escudo. Y bueno, básicamente eso, era una pequeña reseña contando curiosidades sobre la novela y la adaptación cinematográfica. La recomiendo a 100% a las dos. En serio, estupendas. Y pues seguiré leyendo a Stephen King, lógicamente. Me podéis dejar en los comentarios si os gusta la novela, si os gusta la adaptación. Y recomendarme la siguiente novela. Si puede ser cortita, porque temo a meterme, o sea, he visto It, me apetecía, pero he visto el tamaño y me he asustado un poco. Entonces, si me podéis recomendar alguna novela más de Stephen King, pero que sea así, cortita, dentro de lo que cabe cortita, para ir adentrándome poco a poco, pues estaría de agradecer. Muchas gracias. Adiós. Estaría de agradecer. A ver, aprende a hablar, Laura. Hija mía. Hija esto.